100 palabras de Víctor Hugo Hernández Las comparaciones son odiosas, incómodas, porque nos ponen frente al espejo en blanco y negro. Andrés Manuel López Obrador ofreció ser eficiente, acabar con la corrupción y castigar a quienes han saqueado a este país. El ser eficiente se evalúa en estos tiempos cuando casi termina el sexenio. Habrá que ver qué tan eficiente. Pero acabar con la corrupción o castigar culpables es de dudarse. Un ingenioso ejercicio que circula en las redes sociales presenta casos de corrupción anteriores y los enlaza con los recientes. Compare usted, la estafa maestra presenta su símil con Segalmex, el Fobaproa frente a un todavía deficiente Banco del Bienestar, el Seguro Popular frente a los tropiezos del Insabi, Odebrecht en el pasado y Verdola en el presente, los cárteles inmobiliarios de ayer frente a los de hoy, el Socavón frente a la Línea 12, la tragedia de Ayotzinapa ayer y los inmigrantes de Juárez hoy y una larga lista de exgobernadores impresentables ayer frente a los que ya comienzan a construir su mala fama hoy. ¡Ah, las odiosas comparaciones! ¡Ah, las odiosas!